Amigos, ¿cómo están? Estamos en la capital de Ucrania, Kiev. Bueno, yo fui aquí para festejar cumpleaños de mi amiga y llegó también mi otra amiga Genia. Estamos aquí y pues ahorita vamos a ir al camino a Poltava, pero quería pasar unas calles aquí en la ciudad Kiev y dar unas historias porque ustedes me estaban escribiendo, me estaban dejando comentarios para que quieran saber más las ciudades de Ucrania. Pues lo mejor que puedo hacer para ustedes es decir una amplia historia de la ciudad. Kiev o Kiev, según la ortografía ucraniana, pero yo llamo Kiev. La ciudad es compartida por el río Dnipro y la ciudad tiene más de 1200 años. En leyenda dice que Kiev fue fundado por tres hermanos, Kiev, Shek, Horif y su hermana Libich y lleva el nombre de Kiev un hermano mayor. Durante su historia, Kiev fue una de las ciudades más antiguas de Europa y pasó por varias etapas. En la historia dice que la ciudad existió en siglo V. En año 882, Kiev convertió en la capital de Rusia. En los siguientes siglos, Kiev fue el centro de las unidades administrativas de Lituania, seguido de Polonia y Rusia. Kiev estaba creciendo muchísimo durante la revolución industrial. Es finales del siglo XIX. Desde año 1922 formó parte de Unión Soviética y en año 1934 se convertió en la capital de Ucrania Soviética. Durante la Gran Guerra Patria, la ciudad se perdió muchos monumentos y después de la guerra se convertió en la tercera ciudad más grande de la Unión Soviética después de Moscú y Leningrado. Desde el colapso de Unión Soviética en año 1991, Kiev es capital de Ucrania independiente. Ahorita es la ciudad lo más grande en toda Ucrania. Población de Kiev es 2.890.000 personas y más gente que viene aquí a estudiar y trabajar, porque Kiev es un importante centro industrial, científico, educativo y cultural de Europa del Este. Ucrania es un país independiente de Rusia. Cuando Kiev fue el dependiente de Rusia fue muchas cosas difíciles para la gente, ¿no? Para vivir. Mucha gente estaba sin trabajo, se bajó mucho a lugares para el trabajar. Fue una crisis social y económica. En el año 1980 se creció unos grupos, grupos criminales que se llama Reket y fue hasta el 1990, hasta estos años. Pues si quieren tener más información de esto, por favor escríbanme abajo del comentario y en mi próximo vídeo voy a hacer una historia, cuál es el problema entre Ucrania y Rusia y cuál es la historia y todo. Puedo decir más cosas de esto. Y si tú eres nuevo en mi vídeo y tú estás viendo mi canal, por favor suscríbete, dale like, déjalo comentarios abajo y lo mejor comentario voy a dejar un saludo en final de mi vídeo, ¿vale? Estamos atrás de mí, fue un monumento de estos cuatro hermanos de un hermano mayor que es el nombre de la ciudad Kiev. Pues Plaza Independencia es la plaza principal en toda la capital de Ucrania. Maidan y Zalesh no sé o literal Plaza de la Independencia. Es el centro de la ciudad Kiev. Es un lugar tradicional para manifestaciones políticas. Lo más grande fue la evolución de Euromaidan 2013-2014. Las protestas fueron porque el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, no quería firmar un acuerdo con la Unión Europea y quería estar con Rusia. Y mucha gente de diferentes ciudades llegaron en este lugar para protestar y renunciar el presidente por corrupción del gobierno. En este lugar mataron mucha gente. Entonces últimamente todas las celebraciones cambiaron a otro lugar. Y estamos cerca aquí con un monumento de una mujer. Ahorita voy a explicar. Amigos, es monumento de la independencia. Es una columna triunfal dedicada a la independencia de Ucrania. Como pueden ver, columna coronada con una figura de mujer, con un traje nacional ucraniano. En sus manos tiene una rama de viburnum y varios elementos son de oro. La altura del monumento es 61 metros. Hola chicos, estamos en Ucrania. Estamos en Kiev, en la capital de Ucrania. Esta ciudad es tan maravillosa. Creo que sí. Y nada más, porque no sé qué decir de nuevo. Ana es un vlogger. Bueno amigos, estaban caminando en un parque y llegamos a un lugar. Arco de amistad entre Ucrania y Rusia. Miren, pueden ver allá es un crack. Es como está rompiendo porque Ucrania y Rusia no son amigos ahorita. Están peleando. Entonces por eso pintaron así. El administrador de la ciudad de Kiev es Vitaly Klitschko, que es un famoso boxeador. Creo que saben. Estaba construyendo un puente bonito. Ahorita vamos a ver qué hay. En este puente se abre toda la vista de la ciudad de Kiev. Estás sintiendo como en una fiesta. La ciudad es muy grande, hay mucho tráfico, siempre viene la gente de otras ciudades a estudiar, trabajar aquí Pues está llenísimo de la gente y también de los turistas Pero la gente está muy buena onda, te sonrían, si estás buscando algo te apoyan, te ayudan a encontrar Y hay un metro muy, muy grande, hay varias estaciones, lo más largos y muy grandes, ahorita no vamos a bajar Pero quiero enseñar los más famosos monumentos en centro de la ciudad Kiev, porque no tenemos tanto tiempo Para el próximo te prometo que voy a dar más historias de este lugar, ¿vale? Pues amigos, también quería enseñar otro monumento que está muy famoso Pero está muy difícil para llegar en este monumento, porque necesito hacer muchos caminos arriba Y ya, ya estoy cansada, ¿qué pasó? ¡De la máquina no puedo viajar! Y ella dice que podría llegar con el coche, porque caminamos así Fuimos subiendo por las escaleras, es peor, pero mira, llegamos a un monumento buenísimo Lo más grande en Kiev, está muy bonito, por eso quería enseñar a ustedes Pues ya amigos, estamos aquí, miren qué grande Está cool, ¿no? Miren qué hay más, hay unos tanques, desde la historia de la guerra 12 Hay unos monumentos muy padres aquí también Ahorita voy a enseñar unos videos y fotos de este monumento Y voy a decir una historia, qué significa este monumento, está muy padre, ¡vamos! El monumento a la Madre Patria, o más común el nombre Rodinamach, es un de los puntos más altos de Kiev Y se nota desde casi cualquier parte de la ciudad La escultura es una mujer que tiene espada en una mano y un gran escudo en la otra La altura total del monumento con la espada es de 102 metros El peso total es más de 450 toneladas La idea de este monumento, para que la gente deba tener espíritu para sobrevivir en una guerra terrible La escultura es parte del museo de Gran Guerra Patria Aquí puedes encontrar muchas fotos antiguas de estos tiempos ¿Te gustan? ¿Qué piensas? Estoy pensando que fue tan difícil caminar así Y supuestamente cuando tienes una ruta para ir por auto No, eso es lo más importante que quiero decir Pero esta es tu primera vez aquí, ¿verdad? Es mi primera vez ¡Yéjú! ¡Yéjú! Pero si quieres subir hasta arriba, 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 allá, si ahí puedes Solo pagas 500 pesos, necesito un permiso Si no tienes miedos, puedes estar arriba Pues yo vi un video en YouTube de un chico que estaba enseñando cómo subir Si quieren puedo pasar el link Pero allá no estaba enseñando ni un permiso, solo pagó como 500 pesos Y ya estaba herido, arriba Pues amigos, vamos a regresar Y si recuerdan, si tú estás viendo mi video, suscríbete a mi canal Dale like, déjalo comentario con amor Y lo mejor comentario, voy a saludar a esta persona en final de mi video que vamos a hacer hoy Y el día de hoy vamos a saludar al... 1, 2, 3 G. Santiago Un saludo a ti, muchísimas gracias por tu amor Yo amo a todos, muchísimas gracias por tanto amor y dejar tanto comentarios y amor en mi video Me da mucho gusto que le gustó Vamos por más, ¿no? Entonces, un saludo a ti, gracias Y ahorita estamos bajando Bye Hasta el próximo video Bye, hasta el próximo video Chao chicos Bye Bye Gracias.